¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! En abril del año 2013, en su misericordia, Dios nos permitió entrar a uno de los pueblos más pobres del Perú. En ese pueblo se encuentra la etnia chayahuita. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo le bendiga a nuestros amados pastores en esta noche. Yo le bendiga a todos los hermanos en esta noche. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos alabar a Dios con un cántico especial en Chayahuita. Titulado, ¡Mira lo que hizo mi Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria! La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo